¿Qué trabajos pasa el hombre que se tira las vaciadas? La desgracia de querer a una mujer casada Ella se pone a llorar muy triste y desconsolada Porque me dio su querer siendo una mujer honrada Dicen que me han de matar por culpa de esa mujer Primero me hacen pedazos que dejarla de querer Quise abandonar mi tierra pero se opuso el destino Y al recordar su querer me devolví del camino Hoy me voy a emborrachar de celos y sentimientos Yo me la vengo a llevar para que se acabe el cuento Dicen que me han de matar por culpa de esa mujer Primero me hacen pedazos que dejarla de querer Dicen que me han de matar por culpa de esa mujer Primero me hacen pedazos que dejarla de querer